Hola compadre, hola mi general, hola de él, hola de él, a todo lado Que re bonito es vacilar en la parranda, brindar por ellas con botellas de mezclón Tener amores con solteras y casadas, y alguna viuda que se quiera encarrilar Venga compadre, no se esté a chico palando, no se me raje ni se me haga para atrás Verá después que pase un rato, que re suave la pachanga va a quedar Mire no más que a todo dar están las viejas, a mi me gustan todas ellas por igual Mi general vaya buscando a su pareja, pa' que me deje todivita a las demás Hace tres noches que me juro de una cruda De una curada de otro cuete que agarré, no sé si es cierto o es que a mí se me afigura Que ya con esto bien curada la dejé Ahora mis cuates que se acabe la botella, porque en el aire se nos puede evaporar Si se nos sube le ponemos su escalera pa' que vuelva a su lugar Mire no más que a todo dar están las viejas, a mi me gustan todas ellas por igual Mi general vaya buscando a su pareja, pa' que me deje todivita a las demás Mire no más que a todo dar están las viejas, a mi me gustan todas ellas por igual Mi general vaya buscando a su pareja, pa' que me deje todivita a las demás